José Pález, miembro de la Alianza Cívica, considera que reunión de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, con integrantes de la oposición de Nicaragua, puede generar más sanciones debido a las denuncias que recopilará en el país vecino Costa Rica. La presencia de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos en Costa Rica, además de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y los Estados Unidos, lleva la necesidad de plantear un posicionamiento de incluir el tema de Nicaragua. Y el tema de Nicaragua estará siendo tocado tanto con el presidente costarricense, como con Mike Pompeo, con la comunidad nicaragüense en Costa Rica, con los nicaragüenses que están viajando a tener una reunión, a estar presente en su discurso, donde se espera que él tome un posicionamiento, donde dé un mensaje importante. ¿Cuál es la importancia? Que Nicaragua no ha salido de la agenda internacional. Que Nicaragua, a pesar de los graves problemas de la comunidad internacional, la situación muy tensa todavía en Irán, problemas en el mismo Medio Oriente, pues ahí mismo en el Líbano, en Siria y otros problemas que son crisis, continúa recibiendo la atención de los Estados Unidos y del resto de los países, porque hay conciencia que aquí las cosas no han cambiado, que aquí las cosas siguen mal y que se requiere de mayor apoyo al pueblo de Nicaragua para encontrar la salida cívica y democrática que todos queremos. La vía de las sanciones la siguen contemplando, que la consideran. Hay opiniones incluso de senadores muy importantes de ambos partidos que apuestan por esta línea y que están presionando al gobierno del presidente Trump para acelerarla con el objetivo de forzar una salida negociada, que es la que todos queremos, para salir de la crisis. Y la vía es muy sencilla, reformas electorales que devuelvan al ciudadano nicaragüense su derecho a votar, que el voto valga, que el voto se cuente y que los nicaragüenses cojamos libremente a quienes van a ser nuestros gobernantes. May Pompeo se reunió este martes con Violeta Granera, Félix Maradiaga, Guillermo Incer y Tamara Dávila por parte de la UNAP, mientras que por la alianza cívica se reunió con Lester Alemán, Edardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro y Mario Arana. Para Noticias 12, Castalia Zapata.